La cinta para los palos es una cinta hecha para deportes. Sirve para agarrar el tejo, también para esconder el tejo del arquero y la más importante para proteger la pala. Superpongan una capa de cinta sobre la otra por 3 milímetros. Encintar el palo desde el talón a la punta o al revés depende de tu gusto, pero encintarla desde la punta al talón hace que la cinta dure más. Por el uso, la cinta se va a abrir. Cuando eso pase, es hora de sacar la vieja y reencintar el palo nuevamente. Cambiar la cinta regularmente no solo le va a dar más vida al palo, sino que también vas a jugar mejor, ya que vas a sentir mejor el tejo. Si no tenés cinta de hockey, intenta buscar en la farmacia cinta de tela. Es una buena opción para poder reemplazarla. Recordá cuidar siempre tu equipo, así puede acompañarte por mucho tiempo. Recordá. 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 Recordá.